Número 322 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos con el sacramento del orden. Recordad que habíamos dicho que hay sacramentos que son para la misión, que son el matrimonio y el orden sacerdotal. Bien, comenzamos con el orden sacerdotal, sacramento del orden. Y esta pregunta, 322, dice, ¿qué es el sacramento del orden? Esa es la primera pregunta. El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es decir, que es un sacramento, este que llamamos de orden o orden sacerdotal, es un sacramento en el que queda claro que Jesús, eso que encomendó a sus apóstoles, pues continúa, tiene su continuidad. Pongo un ejemplo. A veces se hace la pregunta, ¿no? La pregunta de, ¿tenía Jesús intención de fundar la Iglesia? ¿Tenía Jesús intención de que eso que él estaba realizando fuese más allá, perviviese a lo largo de los siglos, o él su intención era meramente hablar a los hombres de su tiempo y luego despedirse? Pues obviamente, como todos podéis suponer, esa pregunta tiene una respuesta muy clara. Es obvio que Jesús no vino solo para hablar a unos pocos hombres que estuvieron allí hace dos mil años en un lugar concreto. No, Jesús vino para dirigirse a los hombres de todos los tiempos y lugar. Para ello, obviamente, siendo así que él ascendió a los cielos, para ello, obviamente, él tenía una intención muy clara, y es que hubiese quien prolongase ese gran anuncio, esa gran revelación, ese inicio del reino de Dios que él había venido a traer, que hubiese quien lo continuase de una manera visible. Y no es difícil de observar eso en los evangelios. En los evangelios se ve con claridad que hay muchísimas cosas cuando dice, id, anunciad en mi nombre, cuando dice, haced esto en memoria mía, cuando elige a los doce apóstoles, cuando les encomienda, obviamente, de todo ello podemos deducir que es clara la intención que tiene Jesús de que esa acción que él está realizando de predicar el reino de Dios sea continuada. Y es verdad que esa continuación tenemos que realizarla todos, el conjunto de todos los seguidores de Jesucristo. Pero es cierto que desde el primer momento, Jesús, esa iglesia que él convocó, esos primeros seguidores que él convocó, estuvieron constituidos de una manera vertebrada, en torno a los doce apóstoles. Los doce apóstoles eran un poco, como podríamos decir, la columna vertebral de ese cuerpo de Cristo que era su iglesia. Y en torno a ellos, pues, se visualiza claramente como ese envío que él hace a los apóstoles, en su intención, no es que termine con la vida de los apóstoles, sino que los apóstoles también continúen más allá. De hecho, fijaros, cuando la iglesia celebra la institución de la Eucaristía, también celebra al mismo tiempo la institución del sacerdocio. En el mismo tiempo en el que Jesús dijo, tomad y comédz, esto es mi cuerpo, dijo también, haced esto en memoria mía. O sea, que dijo que hubiese, obviamente, quien hiciese eso en nombre de Jesucristo. Es decir, los sacerdotes, que fueron los que llevamos adelante, ese cumplimiento del mandato de Jesucristo de celebrar la Eucaristía por todos los tiempos. Es verdad también que Jesús envió, no solo a los doce apóstoles, también vemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, como Jesús envía a los setenta y dos discípulos, que muy probablemente, pues ellos no participaban de eso que nosotros llamamos orden sacerdotal. No, pues serían seguidores de Jesús, lo que hoy en día decimos nosotros laicos o seglares. Pero es cierto, también, de una manera muy clara, que los doce apóstoles configuraban, como he dicho antes, el núcleo, la columna vertebral de la vida de la iglesia. Era, por lo tanto, una familia a la que Jesús estaba convocando, lo que era la iglesia, un pueblo que estaba convocando, que estaba estructurado, que estaba presidido, presidido por los apóstoles. Y ese orden, ese orden sacerdotal, que llamamos orden sacerdotal, en el que Jesús constituyó a los doce apóstoles, la tradición de la iglesia lo ha reconocido desde el primer momento como en tres grados. Tiene tres grados, ese orden sacerdotal, en el que el Señor constituyó a aquellos a los que llamó especialmente, a los que les asoció especialmente a su ministerio de ser pastor. Que son tres grados, el episcopado, el presbiterado, y el diaconado. Tendremos tiempo, tendremos tiempo de hablar de ello. Pero ahora, cuando hablamos, de una manera, digamos, genérica, del orden sacerdotal, bueno, es que recordemos que, aunque ahora vamos a empezar un poco a explicitar, explicitaremos qué es el orden sacerdotal, pues, en el grado del episcopado, en el presbiterado, también hablaremos de qué es el diaconado. Es bueno que entendamos que, para los que estáis siguiendo estos números del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, y para quienes queréis tener un poco, pues, un conocimiento un poco ordenado de qué es lo que enseña la Iglesia al respecto, que el catecismo, ya en números previos, cuando habló de la Iglesia, y habló de la Iglesia apostólica, allí ya nos habló, tenéis, si alguno quiere repasarlo, algunos números anteriores, como, por ejemplo, 174, qué es la Iglesia apostólica, cuál es la misión de los apóstoles, 183, cuál es la función de los obispos, qué función tienen los obispos, bien, en los números referidos a la constitución de la Iglesia, ya el catecismo, ya este compendio del catecismo, había hablado, sobre lo que es el sacerdocio, de alguna manera, pero ahora, ahora, en los próximos números, sobre todo, va a hablar de lo que es el sacerdocio, de lo que es el orden sacerdotal, desde el punto de vista de la sacramentalidad, desde el punto de vista de lo que es el sacramento instituido por Jesucristo, como decimos, en tres grados, en el grado del episcopado, el presbiterado y el diaconado. concluyo retomando la afirmación principal que hace este punto, que es el sacramento del orden, bueno, es el sacramento por el que Jesucristo ha conferido, ha dado la potestad de conferir a la Iglesia la continuidad de lo que él dio a los apóstoles, lo que él dio a los apóstoles, los apóstoles lo dan a sus sucesores a través del sacramento del orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!